Música Lo que voy a hacer es ya ir alisando todo, quitando los cantos y quitando esta capa que tiene esta corteza, rascándola para que luego poder lijarla y cuando le meta el aceite penetre bien la madura. Vamos a ir sacándola de aquí. Música Primero le damos con las cocinas para poder sacar la corteza y así vamos redondeando ya. Música 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 ¡Gracias! 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 Una lima fina Una lima de cola de ratón Tenemos que mirar que vaya a la dirección del arco Lo vamos a hacer otra vez Un día que sepa esta banda Y haríamos un poco de onda para que no se nos salga la cuerda Pues el otro lado tiene que quedar igual Para el ruñido Se puede usar cualquier superficie así que sea plana y fuerte Ahora yo tengo este mango hecho de acero, de hierro Entonces hay que ir apretando fuerte para achafar las fibras ¿Vale? Se puede hacer también con una botella de cristal Se puede hacer también con hueso En esta ocasión lo voy a hacer con una pata de hueso De ciervo Con lo que es la parte de la tibia ¿Vale? Lo voy a cortar Y voy a quitar lo que es la piel Y los tendones para aprovecharlos Aquí tenemos Aquí tenemos Dos tendones Que ahora solo habría que machacarlos Y sacarlos en filos Para poder usarlos para apagatar El tema es el siguiente Es cuestión de Coger Con esta parte que es lisa Apretar todo lo que se pueda Esto es muy cansado Y hay que estar Bastante rato Aquí dándole bien Y presionando todas las fibras Por todo lado ¿Vale? Esto cansa Cansa bastante Pero los resultados son buenos Pero los resultados son buenos ¿Veis la diferencia? Como queda aquí liso Un poco por ahí Ahora Con este trozo de piel Vamos a hacer Lo que es la empuñadura Vamos a horcar Es por aquí El trozo recto Mudita Un poco pop Tr我知道 ¡Gracias! ¡Gracias! como la cola impacto también tengo cola impacto pero esta tarda menos en secar y la puedo aplicar ya directamente me tengo que esperar a que se a que se seque por los dos lados poniéndola en un lado ya se pega hemos pillado el hilo encerado para coser lo que es la empuñadura y vamos a anhebrar lo que es la aguja la negra de la aguja la metemos por el ojo y aquí hacemos un pliegue otro por aquí dos tres y cuatro para asegurarlo se lo metemos en zig zag y ahora lo que tenemos que hacer es tirar de aquí para acá entonces ya queda toda enhebrada queda metida y ya la aguja y ya la aguja ya mucho que tires ya no ya vamos a hacer en forma de cruz otra por aquí por debajo a cada punto que le vamos a dar le vamos a dar una vuelta aquí para rematar voy a meter el hilo para adentro para que no se escape meto la aguja y la saco por aquí y así ya se queda fijado y ya quedaría lo que es la empuñadura hecha lo que voy a hacer ahora es una vez que ya está todo listo todo esto lo hago lo voy a curvar a darle el reflej un poco para para afuera lo voy a recurvar para afuera para darle un poco más de velocidad a las palas entonces lo voy a hacer con con calor se puede hacer también con vapor pero ahora que tengo aquí la pistola a mano lo voy a hacer con la con la pistola de calor con la pistola de calor ya está caliente puede darle la forma que quiera voy a retorcer un poco que está un poco torcida la pala ahí está recto y lo dejas ya que se enfríe aprovechando que está así una mezcla que tengo de aceite de teca con betún de judea para oscurecer un poco la parte del interior para que sea diferente ya lo he girado para el otro lado le he dado también el tinte betún de judea solo por la cara del interior está doblado por las dos palas ya y ya lo dejo así ya hasta mañana y ya lo dejo y ya lo dejo